que va a servir como un mecanismo más que pone la política al servicio de la ciudadanía para solucionar un problema que se vivió, un problema territorial y de convivencia que por cierto se produjo en España con el Partido Popular al frente del gobierno de España, con el señor Mariano Rajoy. Este es un problema que el Partido Socialista, que el presidente Pedro Sánchez ha heredado. Pero a nosotros no nos gusta mirar los problemas de perfil, nos gusta mirarlos de frente. Hemos hecho varias cosas ya en esta legislatura pasada para mejorar esa convivencia y la ley de amnistía viene también a fortalecer esa convivencia, pero al final su problema no es la ley de amnistía, su problema es no gobernar, su problema es no poder derogar el sanchismo, que era para lo que se presentaba el Partido Popular y Vox. Su problema es, como he dicho antes, que Vox, que Abascal, no sea el ministro del Interior y afortunadamente hemos conseguido que no lo sea.